Bueno niños, esta es la canción de los Miserables, Pizagua, para guitarra. Pero para los que recién están empezando por la guitarra, guitarra principiante, esta versión se tocará solo con una cuerda. La canción consta de tres partes, una introducción, versos y un puente musical. Primero tocaré toda la canción de corrido, luego tocaré de nuevo, pero explicando cada sección. Cuántos, un, dos, tres, y... Con el puño en alto lo vieron pasar Por las calles de nuestra ciudad Nadie supo su destino Estaba desaparecido Su familia y su hijo Nunca más lo vieron vivo Desde el cuartel general Una orden se escuchó dar Debe ser fusilado Su cuerpo enterrado Los soldados se quedaron Con la sangre en las manos Bueno Primero Para tocar esta canción Tienen la tablatura Que se le entregó en clases Tienen que ir a la parte donde dice bajo Porque está como si fuera bajo La que tocaba la guitarra Las cuatro líneas que salen ahí Son las últimas cuatro cuerdas de la guitarra El número que sale Es el espacio que hay que presionar Si nos fijamos bien Sale en la tercera línea En este caso sería Una, dos, tres Tres, acá La quinta cuerda de la guitarra El número tres Que sería el espacio tres Con eso comenzamos Si sale cero No hay que presionar en ningún espacio Como en la nota que sigue después El ritmo siempre es el mismo Salvo en el puente En el puente varía un poco El ritmo es así Blanca, dos, cochea, negra conjunto Ese es el ritmo Entonces la introducción la partimos primero Espacio tres Y después espacio cero De la última cuerda Volvemos a repetir espacio tres De la quinta cuerda Después espacio cero De la última cuerda Cuando entramos al verso Comenzamos de la misma manera Que la introducción Espacio tres De la quinta cuerda Espacio cero De la última Vuelvemos a repetir espacio tres De la quinta Espacio cero De la última Ahora vamos a hacer el espacio uno De la última cuerda Mismo ritmo Ahora espacio tres De la última cuerda Espacio uno Nuevamente repetimos De la última cuerda Espacio tres De la última cuerda Y ahí termina el verso Y luego repetimos nuevamente el verso El verso se repite dos veces Y volvemos de nueva repetición del verso Espacio tres De la quinta cuerda Espacio cero De la sexta cuerda Y luego pasamos al puente musical Y luego pasamos al puente musical Que el puente musical va a cambiar un poco el ritmo El ritmo va a ser Negra y dos corcheas Negra Perdón Negra Dos corcheas Y eso se va a repetir En cada cambio de nota Primero partimos con El espacio tres De la quinta cuerda Después El espacio tres De la cuarta cuerda Espacio cero De la cuarta cuerda Y espacio cero De la Tercera cuerda Entonces sería Espacio tres Quinta Espacio tres Cuarta Espacio cero Cuarta Espacio cero Tercera Espacio tres Quinta Se repite Espacio tres Cuarta Espacio cero Cuarta Espacio cero Quinta Y terminamos En el espacio tres De la quinta cuerda Espacio cero Espacio cero Espacio cero Espacio cero